En horas de la mañana ocurrió un atentado armado en contra de la tripulación de un autobús, esto en ruta hacia El Salvador. Lamentablemente, en ese momento se habló de inmediato de una pasajera que había quedado fallecida. Quedó justamente sentada en el lugar donde estaba. Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas, llegaron al lugar de los hechos, evidentemente en busca de encontrar algún indicio que más tarde pudiera servir como una prueba y por supuesto identificar a los responsables, pero en poco tiempo se da a conocer la identidad de la víctima. Triste realmente desde el momento que hablamos de un ser humano, por supuesto. Impacta más aún al saber que era una mujer que iba sentada en un autobús, queda fallecida en el lugar, fue alcanzada por una bala perdida y repito, tenemos ya la confirmación de que se trataba de un agente de la Policía Nacional Civil. Estamos hablando de este ataque armado que tiene lugar sobre el kilómetro 8 en la ruta a El Salvador. Estos dos que se registraron al inicio de esta jornada. La mujer fue identificada como Maritza Ramírez Raimundo y efectivamente se ha logrado corroborar que era agente de la Policía Nacional Civil de servicio en la sección 110 y que estaba de alta en la institución, ya con cuatro años de servicio y que era originaria de la aldea Huertas del departamento de Jutiapa. Lamentablemente un elemento de la Policía Nacional Civil fallece tras ese ataque armado que se registra en horas de la mañana en contra de una unidad de transporte colectivo. Ahí está, ahí está la mujer que ha fallecido a causa de la violencia. Recibió un disparo en la cabeza, los bomberos creen que falleció de manera instantánea después de recibir el impacto. Evidentemente las autoridades, el Ministerio Público en este caso están investigando el caso y deben trasladar el cadáver, el amor y el Nacif para determinar las verdaderas causas del deceso de esta mujer. Se trataba de una mujer que servía al pueblo de Guatemala a través de la Policía Nacional Civil y que hoy fue acribillada a balazos. Recibió un disparo en la cabeza, se dice que fue una bala perdida. El atentado se supone iba dirigido en contra del piloto y ayudante de esta unidad de transporte pero esta mujer falleció en el lugar.